Gracias. 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 Hola, Wendy. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? Vos igualmente. Acá, siempre con admiración de verla, siempre camino a su casa. Sí, voy. Mira, Lee, le quería preguntar algo. Mándeme. Pero no haya cometido nada malo yo. No, no, nada que ver. Me escribió Nicole Najarro y me estaba comentando de que como ya casi terminamos con usted, y yo quería saber si usted va a seguir dando el óvulo de marketing, o se lo va a dar siempre. Fíjese que no me han dicho, pero entiendo yo que sería lo lógico, ¿verdad? Que siguiéramos, ¿verdad? No me han dicho, pero creo que sería interesante preguntarle, ¿verdad? A los colegas, honestamente. Ojalá que sí que lo siga dando usted, le digo. Yo le digo que soy bien contenta con usted. No nos dormimos, ¿verdad? Por lo menos en el trayecto no nos dormimos, pero, Wendy. No, pero nada, Lee. Lo que usted es excelente, le digo a Nicolia, a Blanca, a Blanqui, creo que se llama la otra niña. Sí. Pero ojalá que no siga dando usted, pero, Lee. No, para mí sería un gusto. Fíjese que no me han dicho todavía los colegas de inglés corporativo, pero para mí sería un gusto enorme, y más que estamos explorando esta área, estamos evolucionando un poco en esto. Estoy conociendo lo de inteligencia artificial, y ahí va metido un poco ahora lo de inteligencia artificial, ¿verdad? Ver algunas cosas. Hoy vamos a ver un simulador gratuito, creo que hay donde conocer, de vaya persona. Ah, vaya, está bien, Lee. Ah, pues. Muchas gracias, Lee, oiga. No, dale. Al contrario, gracias por la confianza, Wendy, se lo agradezco mucho. Gracias, Lee, igualmente. Cómo no. Gracias. 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 ¿Será que se habrán cambiado de canal? Ya me están preocupando los demás, que veo... Ah, ya vi a Douglas, ya vi a Sandra. No creo que ya iba a mandar ahí un Uber para Douglas y para Sandra también, que no se habían conectado. Buenas noches. Buenas noches. Ya estaba preocupado, que no la había visto conectada, le estaba diciendo a Wendy. Aquí estoy, ya vine, me extrañaron. Aquí con Wendy le hemos extrañado, estábamos hablando de usted con Wendy. Mucho, Sandrita. Ya estoy acá. Igual que Douglas. Douglas nos estábamos preguntando qué había pasado, que no se había conectado. Está lento el Inter. Ahí, Sandrita me preguntó aquel día y Wendy, yo ahí únicamente les dije, ya voy a ver por qué no se ha conectado el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya está María Fernanda ya ingresando también. Y qué bueno, porque hoy vamos a ver un simulador, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo han de haber visto, un simulador de buyer persona. Es sencillo, ¿verdad? No he querido colocar el de, en este caso, directamente el de costo, sino uno que es gratuito, con el objetivo que de repente podamos estar directamente vinculados y que lo puedan hacer, ¿verdad? Y que lo podamos extraer, solo hay que inscribirse en el mismo. Y vamos a ver un poco, vamos a recordar un poco lo que es el buyer persona. Es indiscutible una de las cosas que necesitamos el buyer persona porque nos permite visualizar ese cliente ficticio. El buyer persona tiene esa particularidad de construir un cliente a raíz del servicio o producto que tenemos. Y viera que interesante, porque nos ahorra plata, de repente investigar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente podría, quién sería el cliente de nuestro servicio, quién sería el cliente de nuestro producto, nos ayuda enormemente para amenorar tiempos. Empiezo a pensar cómo de repente podría reaccionar alguien que esté interesado en mi producto, en mi servicio. Y eso es el buyer persona. Entonces ahora veremos claramente un simulador de él, ¿verdad? Además de que vamos a poner el fundamento, vamos a recordar siempre lo que el buyer persona significa, qué es lo que establece. Y al final, indudablemente, vamos a tratar de gestionar que podamos, pues, usarlo, ¿verdad? Usarlo. El problema que tenemos muchas veces y se da en las empresas es que pensamos que las herramientas son más que eso, ¿verdad? Herramientas y no debemos de ocuparlas, sino que normalmente nos han enseñado que a la playa, ¿verdad? Cuando alguien no sabe nadar, hay que tirarlo, ¿verdad? Y que nade. Y a veces no le damos las instrucciones o las herramientas. Indudablemente hay algunas cosas, algunos pasos donde sí se necesita mucho valor para tirarse y poder nadar. Pero si nos explicaran que el ser humano, al igual por instinto, tiene un nado colocado en su forma de sobrevivencia, ¿verdad? Y nos dijeran cuál era la manera más práctica de poderlo hacer, amenoraríamos en este caso, primero, lo doloroso del proceso. Dos, la angustia, ¿verdad? Doloroso, angustioso. Y, por supuesto, los tiempos. Muchas veces no se ocupa el elaborar, por ejemplo, cómo yo deseo o cómo yo desearía que mi cliente fuera. Y eso solo lo puedo construir a través de mi producto o servicio. Cuando empecé con la empresa, hace un buen rato, creo que vamos por los ocho años, yo me imaginé, que ese es el buyer persona, quiénes podrían comprarme el servicio. Y cuando le comenté a un colega, que cuando construí el buyer persona, me dijo, estás loco, nadie lo va a comprar el servicio. Pues yo idealizaba a esas personas que me compraban el servicio y colocaba cuánto era la cartera de personas que yo necesitaba. Indudablemente anda 15 clientes más de lo que tengo ahora. Tenemos alrededor de 53 empresas, indudablemente durante todo el año. Pero la particularidad es que el buyer persona nos ayudó a poder visualizar qué es lo que el cliente podría obtener o qué es lo que el cliente en determinado momento podría gustar del servicio que nosotros damos. Nos imaginábamos cómo era, en algunos, indudablemente, nos ayudó a identificar posibles crisis que nos daría, ¿verdad? Por ejemplo, las crisis muchas veces son las de compra. Y uno de los elementos a lo que en este caso el buyer persona nos ayudó es que necesitábamos que fueran personas de toma de decisiones y que no fueran únicamente nacionales, sino que fueran empresarios radicados acá y que pudieran tomar una decisión de la compra. El buyer persona me permite a mí. Es un perfil claramente ficticio de quién usará mi producto, quién utilizará mi servicio y me permite en determinado momento saber cómo ajustar mi producto y servicio porque empiezo a construirlo. Ahora veremos un simulador sencillo. Me imagino que usted ya lo ha utilizado. Si no lo ha autorizado, deberá utilizarlo. Es gratuito. Nosotros tenemos uno que es pagado. Lo construimos claramente, pero no voy a colocar ese. Porque no le serviría de nada a ustedes, ¿verdad? Porque habría que comprar la licencia. Y este está a la mano. Únicamente hay que registrarse en la website. Creo que más de alguno de ustedes lo habrá ocupado. Bienvenidos a todos. Es un gusto saludarles. Siempre recordarles que es un placer el estar con ustedes. Nuestra agenda siempre será una conferencia. Ahora utilizaremos un pequeño simulador. Pondremos el fundamento y luego explicaremos la herramienta. Y recordarles siempre que por normas de Insapor, porque es Insapor quien en este caso nos hace el benefactor de poder tener este curso, siempre tener sus cámaras encendidas durante toda la presentación. Es mi deber en este caso siempre recordárselo y poderles suplicar en este caso. Pues si hay preguntas, si hay dudas, pues con todo gusto lo podamos en este caso remediar. Déjeme entonces iniciar, porque ya vamos un poquito adelantito, ¿verdad? Y déjeme únicamente colocar la pieza antes del simulador. Es decir, lo que ya hemos visto, lo que ya conocemos de vaya persona. Déjeme ajustar un poco lo que ya hemos dicho. Hemos dicho que se utiliza en marketing digital para comprender y mejorar la audiencia. Eso lo hemos dicho. Es decir, sabemos cuál va a ser nuestro objetivo, la vamos a personalizar, pero también nos dice que es una representación ficticia del público. Se trata de una forma de entender, de una mejor forma de visualizar quién es mi cliente. Y eso es clave. Es como cuando usted está buscando, ¿verdad? El príncipe o estamos buscando la princesa, ¿verdad? Para que esté a nuestro lado, la idealizamos. Eso es el buyer personal. Considerando tanto el perfil psicológico, su comportamiento, cómo anda en las redes, cómo nosotros esperaríamos a la persona. Y indudablemente decimos que ¿por qué es necesario? Pues hay que entender mejor, hay que planificar mejor, hay que saber cuándo ingresar, cuándo de repente detener un poco la inversión. Hay que definir algunos puntos y por eso se vuelve como necesario. Y aquí me voy a detener un poquitito, ¿verdad? El buyer persona para que usted pueda ajustar claramente y pueda tener el fundamento del simulador. El buyer persona nos ayuda a analizar datos. Y eso es, en este caso, fundamental. Powerbeam nos puede dar un ejemplo de esto, de verdad, es un software, usted lo sabe, para darnos un dashboard, una presentación gráfica de lo que es. Nosotros tenemos un dashboard. Claramente yo voy viendo cómo se va haciendo, en este caso, las gestiones. Veo cuántas personas han llamado, veo cuántas personas han comprado. Veo de repente quiénes son la cartera de clientes que tenemos. El dashboard que nosotros tenemos está dividido en cuatro cuadrantes y en cada uno de ellos voy viendo. Ese es el análisis de datos. Pero el análisis de datos, ¿para qué me impulsa? Para identificar cuál es el buyer persona. Es que se trata de identificar de una manera más específica cuáles son los clientes que nosotros realmente queremos que estén en el mercado para nuestro producto y nuestro servicio. Uno, porque el producto y servicio obedece a eso. Y dos, porque nos permite acomodar nuestro producto y servicio. Es decir, nos va a ayudar a comprender las diferentes motivaciones, objetivos, comportamientos que la gente tiene. Hay comportamientos que la gente tiene. Por ejemplo, el horario que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos de 9 a 3 de la tarde. ¿Por qué trabajamos de 9 a 3? Porque a esa hora es la única que podemos localizar a nuestro público objetivo. Alguien me dice, ¿por qué no a las 4? No nos contestan. Están cerrando la jornada y no nos contestan. Hay que conocer el buyer persona. Es el siguiente elemento. Este paso indudablemente es crucial porque si lo conocemos, podemos entenderlo. Si lo entendemos, podemos percibirlo. Si lo percibimos, podemos saber de qué lugar geográfico, cuáles son los intereses, a qué hora me contesta el teléfono, qué cosas debo de decir, cómo me debo de expresar, cómo me debo de presentar. Es decir, conocer a la buyer persona me permite a mí saber qué tipo de brief, es decir, qué tipo de diálogo ya debo de manejar frente a él. Y el brief, usted lo sabe, es un diálogo aprendido que yo tengo sobre mi forma de expresar. Así voy a determinar y voy a saber qué clase de campaña voy a diseñar. Por ejemplo, ¿qué clase de campaña podría yo destinar en el marketing digital teniendo claro cuál es el buyer persona? Más adelante lo vamos a ver, pero yo solo adelanto. Por ejemplo, una campaña claramente de marketing digital podría ser una conductual o una cognitiva. ¿Cómo así? La conductual es aquella que se basa en la repetición constante. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Es decir, pauto, 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 pauto en ciertos horarios, ciertos horarios. Eso se llama, recuerde que hay cinco escuelas de aprendizaje. Es decir, cinco formas de cómo el organismo, cómo el ser humano puede aprender. Una de ellas es la conductista. Repetición constante, repetición. ¿Cómo nos aprendemos unas tablas de multiplicar? Repitiendo, repitiendo. Esa es la escuela conductista. Entonces, si yo determino cómo es esta persona, ya le expliqué tres veces y la persona no logra percibir qué es lo que de repente yo le estoy ofreciendo. Entonces, probablemente, yo me he ido por un lado que quizás no es la parte más atractiva. Tendré que diseñar una campaña que sea conductista, repetición constante. HSBC, HSBC. ¿Se acuerdan de ese banco? HSBC, HSBC. Y salía la repetición constante. Eso en determinado momento nos permite saber qué tipo de campaña vamos a lanzar. Si la pauta nos precisa para eso, repetición constante. Esta tarde estaba hablando con un amigo que es uno de los que tiene una empresa, creo que la segunda empresa de embutidos más grande que tenemos en el país. Y él me decía, ¿qué clase de empresa? Pues, en este caso, la tuya no necesita una de repetición constante. Necesita la segunda, que de repente es la más utilizada también, además de la conductista, que es la cognitiva. Es el uso de la razón y el uso de la parte afectiva. ¿Cómo? El tipo de campaña que podemos tener, sí, es la conductista. Repetición constante. Pero la segunda podría ser el uso de la razón y la parte afectiva. Y ahí es donde entran las partes vivenciales. Contamos una historia. Por ejemplo, aquel día en YouTube me enganchó una historia. Me enganchó, es decir, me jaló para poderla ver. Le piden a un señor que le lleve a un taxista que ya está grande. Y el señor lo hace. Y el tipo no tenía para pagar. Al final, casi me hace llorar a mí la historia porque le iban a regalar un carro. ¿Verdad, señor? Pero me doy cuenta que al final era una historia ficticia. Pero me enganchó la parte cognitiva. Significa que conmigo podría funcionar, ¿verdad? Yo podría entrar dentro de esas campañas de la parte afectiva y la parte del uso de la razón. Visualicé a mi padre ahí, es decir, un hombre adulto, probablemente necesitando ayuda, quizás, ¿verdad? Mi padre es un médico retirado, pero igualmente me bosquejé rápidamente con él. ¿Qué tipo de campaña necesitamos? Eso nos lo dice el Biopersonal. Y identificar qué tipo de estrategia nos permite a nosotros ahorrarnos plata, tiempo y precisión. Con ese marco que yo he mencionado, es decir, análisis de datos, identificación del Biopersonal. Conocer al Biopersonal, dónde es, qué lugar visita, cómo es. Es decir, esto no es la construcción del segmento, sino construcción ficticia del cliente que yo tengo. Por ejemplo, yo estoy construyendo en este momento un cliente ficticio del proyecto que nosotros queremos lanzar. Que es un proyecto de bienestar. Estamos construyéndolo en este momento. ¿Quién podría comprar este servicio? ¿Qué tipo de paquetes podría comprar? ¿Qué tipo de estrategias le podría comprar? Para eso tengo que construir el Biopersonal. Para saber los intereses, en qué ayudaría el servicio que nosotros vamos a dar. ¿Qué cosas podrían dar? Déjeme ahora presentarle a ustedes lo que es, creo que ustedes ya lo conocen. Un simulador, claramente, del Biopersonal. Me imagino que más de alguno ya lo habrá visto. Déjenme acá. Acá estoy. Ok. Creo que me logran ver ahí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo un poco más chico. Creo que por ahí. Si ustedes ven, ahí se los coloco, si quieren, en el chat, ¿verdad? Es hubbots.es, ¿verdad? Es algo muy práctico. Ellos han sacado estas herramientas que pareciera ser son indispensables para ese proceso. Y comencemos a crear. Miren, tienen un generador de Biopersonal. Crear mi Biopersonal. Doy acá y lo primero que me dice es que asigne un nombre al Biopersonal. A ver, ¿qué nombre le colocamos? ¿Douglas, un nombre? Juan. Juan. Ok. ¿Sandra Carolina, un apellido? Medrano. Medrano. Ahí está. Ok. Juan Medrano. Ya tenemos el nombre del Biopersonal, de un personaje ficticio que va a ser para nosotros la creación que vamos a tener. Ojo. Yo le voy a decir en este momento para qué vamos a crear esto. Yo quiero vender en redes sociales curtido para pupusas. Curtido para pupusas ya hecho. Usted me dice, le faltan 20 para el dólar, Martin. Bueno, veamos quién podría comprarme curtido para pupusas. Y el curtido ya hecho. Entonces, ya me le pusieron que se llama Juan Medrano. Juan Medrano es el que podría comprarme, en este caso, el curtido para personas. Por lo menos empezamos con el nombre. Este Juan, vamos a escoger un avatar, ¿verdad? Está bonito. ¿Qué edad podría tener este Juan Medrano? A ver, ya sabiendo que lo que voy a vender en redes sociales es curtido para pupusas. Como 35 años. ¿35? Vamos a ver uno de 35. Uy, ¿y los de 35 tendrán pelo o ya no tienen pelo? Sí tiene, están jóvenes. Sí, están jóvenes. Están jóvenes los de 35. Uy, está pachito el río, está pachito, está pachito. Sentí que eso fue pedrada, fue pedrada. Cuánta maldad hay en ti. Ok, va a poner uno de 35. Vamos a decir que este Juan, pues, ahí está Juan, hasta nos guiñó el ojo, ¿verdad? Ok, veamos el siguiente. Me dijeron que era de, ¿cuánto me dijeron? 35. Vamos a ver. Entre, ahí está, entre 25 y 34, digamos, ¿verdad? Está joven, ¿verdad? Alguien de 24, 25 a 34, ¿verdad? Percibí. Ok. Ok, si le voy a vender a él curtido para pupuses, ¿cuál es el nivel de educación más alto que él podría tener? A ver. Bachiller, podría ser. Bachiller, veamos. Secundaria, universidad, nos vamos a quedar en una secundaria o equivalente. Perfecto. Ya tenemos ahí los dos datos. Vámonos al siguiente. Ok, miren, ya me levanta ahí Juan el dedito. ¿A qué industria o en qué área podíamos encontrar? Ah, Juan, que hay varias. ¿En qué podría trabajar o a qué se podría, en este caso, destinar lo que hace Juan Medrán? ¿Ventas, finanzas, manufactura, inversión, minorista, tecnología, publicidad, bancaria, productos farmacéuticos? A ver, uno de los que ven ahí. Ventas. Ventas. Eso, ventas. Ok, ya salió ahí ventas. ¿Qué sería? ¿Un trabajador independiente o tendría algún tipo de personas que dependen de él? ¿Qué piensan? Independiente. 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 Ok. Ok, ok, ya tenemos ahí entonces. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el puesto que él puede tener? Indudablemente podría ser, ahí aparece una sugerencia, ¿verdad? Yo había creado ya uno. ¿Cree que será correcto colocarle representante de venta o vendedor? Vendedor. Vendedor. Ok. ¿Cómo vamos a medir los resultados de este muchacho? Vamos a medirlo por la cantidad de ingresos. O por la productividad que él hace. O cómo podemos medir, en este caso, el resultado de una persona. ¿Cómo le miden a usted? Me están cayendo los whatsapp de ustedes acá, siento lo whatsapp. Podría ser por la cantidad. Cantidad de ventas. Eso. Eso. Solo quería que lo sugirieran. ¿Quién es su superior? A ver, si él es independiente, ¿quién podría ser superior? ¿Tiene? Nadie. No tiene. No. ¿No tiene? No tiene. No tiene. Ok. No tiene. No tiene, ¿verdad? Ok. Vayámonos al siguiente. ¿Cuáles son sus metas y objetivos de Juan Medrano? Mire, ahí está echando unos ojitos Juan Medrano. ¿Cuál podría ser en este caso? Hablan del lead, es decir, cuál es el posible perfil. Pero, ¿cuáles podrían ser sus intenciones que podría tener sus metas y objetivos si lo calculamos en dinero? Primero, vámonos por el dinero. ¿Cuánto podría ser? ¿Cuánto podría ganar, verdad? ¿Una meta? Unos cuatrocientos dólares. ¿Unos cuatrocientos dólares? Si él es independiente a veces maneja. ¿500? ¿600 dólares? ¿600? ¿Santo San Juan? Ok. Ok. Entonces, sus metas y objetivos van a ser financieras, la primera. Y la otra que podríamos poner, ¿cuál podría ser su objetivo? ¿Verdad? En este caso, pensando que él me va a comprar el curtido a mí, ¿cuál podría ser? Además de tener unas ganancias o una venta de ahí de 600 dólares, ¿qué más podría ser el objetivo? Teniendo en cuenta que el objetivo se define como cuál es el logro que él pretende en su vida tener. Ojo, logro. Ahora lo hemos puesto como meta expresada numéricamente. Ahora, en una frase, ¿qué es lo que alguien que gana esto quisiera alcanzar o quisiera lograr? ¿Qué es lo que alguien que gana esto? ¿Él haga relaciones públicas y comunicaciones con el cliente? ¿Tendría que él tener esa característica? Sí. Ok. Primera. ¿Debería él manejar la comunicación? Sí. 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 ¿Debería ser como usted que sabe resolver problemas y toma decisiones? Sí. Sí. Me encanta eso. Y aquí, sea honesto en esta que voy a decir. Este Juan, si usted se viera en este Juan, ¿será que él puede ser colaborador y creativo? Le ponemos que puede ser colaborador o no necesariamente. Sí, podría ser colaborador. Ok. En este caso, él le gusta que, y pregúntese usted, esta persona que va a vender curtido, le gustaría que existiera una gestión. ¿Qué es la gestión de cambio? Que con lo que yo hago en mi trabajo puedan cambiar mi entorno, mi contexto. Usted me dice, es una pregunta muy básica, pero a veces nosotros decimos, con tal de que me salga para la comida y para pagar las cosas, yo estoy feliz. He escuchado a algunas personas, pero algunas hablan de gestión de cambio. Quiero realizar esto para que cambie mi entorno y cambie mi proporción. Y esa es una de las características que tiene el trabajo. ¿Será, Juan, alguien que puede tener esto, la gestión de cambio? Sí, creo que sí. Ok. Muy bien. ¿Tiene que ver algo la moral del empleado en la característica de trabajo de este vendedor? ¿Tiene que ver algo moral con la característica del trabajador? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Entendiendo como la moral, como aquel proceso visto por la sociedad y determinado en principios, normas y reglas? Sí. Ok. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuáles podrían ser las responsabilidades que Juan posee? ¿Verdad? Ya siendo que él es un probable comprador de mi curtido para pupusas. Una función que él podía tener como vendedor. ¿Qué es lo que hace un vendedor? Una responsabilidad. Cumplir metas. Cumplir metas. Cumplir metas de ventas. Esa me gusta cuando de repente usted vendió mil y el jefe que usted tiene jamás ha sido vendedor y quiere que venda dos mil en el siguiente mes, ¿verdad? Él nunca ha estado en las ventas, pero como usted ya vendió mil, entonces hoy quiere que venda dos mil en el siguiente, ¿verdad? Piensa que está en el cielo, ¿verdad? María Fernanda dice que tiene problemas. Ha de ser de Inter, María Fernanda, por eso le saca de la clase. Ok. ¿Qué otra responsabilidad podría tener? A ver, la última. Un vendedor, ¿qué otra responsabilidad tiene? Gestionar su cartera de clientes. Gestionar. Esa se oyó bien profesional, miren. Gestionar cartera de clientes. Y se llama un curso que yo doy, gestionar cartera de clientes. Muy bien. Vámonos al penúltimo. Guau, ¿verdad? Ya hasta una foto me está tomando Juan, miren. ¿Con qué herramientas trabaja? Veamos si algunas de las que hemos dicho, él es vendedor. Y es probable que él quiera comprarme el curtido para pupusas. ¿Qué herramientas usa o necesita para hacer su trabajo si él fuera vendedor? Veamos si estas que están acá califican. Y usted me dice, ¿sistemas contables de finanza ocupa un vendedor? Sí, debería. Sí, debería, dice Rosa María, pero no lo ocupan, ¿verdad? Ok. La mayoría no. Ok, entonces la mayoría no. ¿Sistemas de gestión de contenido? Es decir, lo que él dice, lo que él hace, lo trabaja muy bien. No, sí. ¿Ya se percataron que todo lo que está ahí es tecnológico? A ver. Un software de CRM. Mándame. Software de facturación. Un software de facturación. Tiene razón. Déjeme ver si está por acá. Aquí está. ¿Qué más? Correo electrónico. Algunos dijeron que era muy obsoleto, ¿verdad? Gestión de proyectos. Gestión de proyectos. Oh, my God. El vendedor de curtido va a gestionar proyectos. Ok. Gestión de proyectos. ¿Dónde está? Aquí está. Gestión de proyectos. Está bien, está bien. Estamos construyendo nuestro, nuestro, nuestro buyer. Buyer persona. Dejémoslo hasta ahí. A ver, ¿qué canal prefiere para comunicarse con los proveedores de otra empresa? Este Juan, ¿qué cree usted que un vendedor que me va a comprar a mí un curtido para hacer pupusa? Es decir, que le vamos a poner la pupusa, yo ya lo voy a haber hecho. ¿Cuál es de esto? ¿El teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o en persona? ¿Cuál cree que, pongamos tres? ¿En persona y en persona y en persona y en redes sociales? ¿Redes sociales y qué otro? ¿Solo eso? Teléfono. 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 ¿Qué, qué escogería usted? ¿Teléfono o mensajes de texto? Teléfono, más directo. Teléfono. Mensajes de texto, solo sí en WhatsApp. Ok. Ya me puse ahí. Vamos a dejar eso. Vamos a poner también ese, va. Ok. Y vamos con el último. ¿Cómo tiene esta persona la información que necesita para hacer su trabajo? ¿Alguien se le viene a la mente a través de capacitaciones, a través de que otro le pasa la información? ¿Cómo cree usted que esta gente puede obtener? ¿Un vendedor, cómo obtiene la información para su trabajo? ¿Usted cómo obtiene? Usted es el vendedor, ¿cómo obtiene la información para trabajar? Con constancia. Constancia. Ese es como la actitud, pero la acción en sí. Investigar. Investigar. Indagar en Google. Indagación de la web. Observando. 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 Observando, le voy a poner aquí, a la competencia. A mí me gusta observar a la competencia. ¿Teniendo referidos? Los referidos. Esos me encantan a mí porque referidos siempre quieren que les dé el mismo precio que le di al otro, ¿verdad? Y me piden rebaja a un, a un de esos. Leyendo. ¿Será que leen? Tengo un dato por acá. El producto, el producto que están vendiendo, tendrían que leer las características para saberlo vender. Ok. Características. Eso. Me dio en el, en el. Características, y ojo con esto, y beneficios. Pero sobre todo, al final le digo yo algo. No venda características, venda beneficios. ¿Y qué redes sociales él usa ya a título personal? No para vender, pero a título personal, ¿cuál cree que utiliza? Solo vamos a señalar una. Vea muy bien. Facebook. Instagram. Facebook. 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 Dijimos que él tenía 35, y me han dicho que los de Facebook son viejitos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Por eso. Sí. No, no, somos tan viejitos. ¿Qué pasa? Y él también, para informarse. Ah, va, ok, ok. Perfecto. Entonces, tenemos ya acá, en este caso, y le vamos a dar acá, nos va a construir, en este caso, el perfil. Miren. Y aquí tenemos un resumen de generador de buyer persona. Tenemos el nombre. Ustedes lo ven. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si me lo permiten. Ahí está. Canal favorito, herramientas que tiene, su trabajo se mide en función de qué, la responsabilidad que tiene, la edad que tiene, a nivel de secundario, las redes sociales, es algo que él utiliza, su superior no tiene, cuáles son las metas o objetivos que él tiene, las dificultades principales que él tiene. Miren, me la cambió acá, claramente, y son esas. Obtiene información a través de qué, el tamaño de la organización, cómo es, el área, en este caso, que está él. Con estos elementos, yo ya tomo, en este caso, tengo datos. Y para tener datos, tomo decisiones. Los datos me permiten a mí tomar decisiones. Sin datos, no tomo decisiones. Quién es, qué canal ocupa, qué herramienta utiliza, cómo miden su trabajo, o sea, cuál es la responsabilidad que él tiene, las metas que él tiene. O sea, le gusta, en este caso, qué tipo de objetivo yo le puedo poner en la venta del curtido. Tiene un jefe. Bueno, entonces, yo debo de preparar un discurso para poder hablar con él, un diálogo que él no está acostumbrado a tener un superior inmediato, ¿verdad? Se cree, en este caso, rey sin dueño, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? O quién obtiene eso. Si usted ve, cada una de estas cosas nos proporcionan datos. Y los datos son la construcción de esa valla persona. La valla persona me dice cómo es la construcción de mi cliente ficticio. Y con eso yo puedo tomar decisiones en tres cosas. Lo mencionamos al inicio. Para determinar mi campaña de marketing digital. Para determinar mi tipo de estrategia que yo debería utilizar. Y, por supuesto, para determinar la inversión que debo de tener. Repito, el tipo de campaña. ¿Qué tipo de campaña? Lo mencionamos para los que se unieron al final. Mencionamos. Un tipo de campaña podría ser repetición constante. A este tipo de persona, en este caso, puede ocuparse la repetición constante. O puede ocuparse el uso de la razón. Porque normalmente, cuando alguien no tiene un superior y es muy independiente, le gusta bastante la lógica. Es la parte cognitiva. Le gusta bastante la lógica. Y la lógica es, uno más uno, me va a dar dos. Y me tiene que dar dos. Lógico. Los procesos son lógicos. Por lo mismo, mi campaña de marketing digital tendrá que estar basado en un ente lógico. Es decir, el uso de la lógica. La parte cognitiva. Son dos cosas que yo quiero que se lleven en este momento. La parte cognitiva y la parte conductual. Lo conductual es repetición constante. Repetición constante. Repetición constante. Por ejemplo, yo siempre, cuando estoy en una reunión, dando presencialmente, no virtualmente, presencialmente, siempre digo dos frases. La primera que digo es prudencia al hablar y moderación al actuar. Y la gente se queda viendo. No digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marvin Alfaro. Voy a estar con usted. No, empiezo con eso. Porque la gente quiere recordar algo. Y lo primero que le voy a recordar son dos frases que van a ir conectadas con algunos elementos claramente de los contenidos. Repetición constante. Y la segunda frase que yo le toco es la parte cognitiva. Algunas personas, por desgracia, déjanos bienes gratuitos por ir en son de miserias costosas. Normalmente, alguien de repente dice, yo lo quiero anotar. Quiero anotar, porque eso se lo dedico a mi ex. Ahí va, rápidamente. Logré atraer, en este caso, ¿verdad? La atención. Algunas personas, por desgracia, déjanos bienes gratuitos por ir en son de miserias costosas. Si ella anda con una miseria costosa, rápidamente la parte cognitiva y la parte afectiva entró en ese momento. Algunas personas, por desgracia, déjanos bienes gratuitos por ir en son de miserias costosas. Y empieza usted a escuchar que hablan acá, hablan allá. Y entonces, vuelvo a repetir yo, prudencia al hablar y moderación al actuar. Prudencia al hablar y vuelvo otra vez a la parte conductual. Significa que el vaya persona me permite a mí saber qué tipo de estrategia puedo utilizar. Saber qué tipo de campaña puedo montar y qué es el presupuesto que voy a utilizar. Si es repetición constante, sé cuánto es lo que voy a pautar. Si es el uso de la razón y es algo vivencial, sé que en ese caso puedo ocuparlo en lo que se llama el Slayer Prime, ¿verdad? Ese momento donde se tiran claramente establecidos los horarios. El vaya persona nos ayuda a las campañas, a las estrategias y al presupuesto que tenemos. Campañas, estrategias y presupuesto. Las campañas las determinan, en este caso, dos formas de aprendizaje que tiene el ser humano. Lo conductual, repetición constante y la parte cognitiva, el uso de la razón y la parte afectiva. Dígame usted, ¿quién no ha tenido en la vida un ex, tanto en hombres, ¿verdad? De nosotros o una ex, ¿verdad? Un ex, ¿verdad? Así, hombre o una ex que le ha hecho daño. Y esa frase puede llegarle. Entonces, nos recordamos de cuando estábamos en el bachillerato y tuvimos una novia, nosotros los hombres, las mujeres, en este caso lo mismo. Tocamos la parte afectiva y la parte cognitiva. Y si nuestra campaña va a que se memoricen algo, entonces es conductual, repetición constante, repetición constante. Si no véalo en YouTube, ¿cuántas veces salió hace tres semanas ese señor que nos iba a dar la conferencia de cómo exportar de China? A mí ya me tenía chino, ¿verdad? Pero cada vez, ¿verdad? Salía que el señor nos iba a enseñar cómo hacer negocios con los chinos, ¿verdad? Directamente. Conductual, repetición constante. Y lo estoy diciendo en este momento. Imagínense qué efectivo es que lo estoy diciendo en este momento. Ok. Stein, ¿verdad? Ok. A ver. Saquemos conclusiones. Y déjenme un poco acá platicar con ustedes. Mientras estoy acá arreglando el miércoles 14. A ver, en este caso, Adriana Elizabeth está por acá. Yo la vi por ahí, Adriana. Bueno. Andrea Yulisa Osorio, ¿con qué se queda? La vi por ahí. Se nos desconectó. Bueno. Pero sí tengo a Ariel Aguilar Larín. A ver, Ariel. Hola, me escuchan. Perfectamente, Ariel. Este, me quedo con lo último de conectivo y conductual. Solo que la conductual la siento un poco de tratarla con cuidado. Porque puede llegar a ser tan hostigante que en vez de condicionar al cliente o a la persona, la terminemos alejando y asqueando o hartando. Muy claras las palabras, Ariel. Por eso, en la conductual hay algo que se llama reflejo condicionado. Significa que uno queda hasta acá. Y lo que a veces se quiere es que compre. La compra a veces viene por un reflejo condicionado. Pero tiene mucha razón, Ariel. Hay que tener cuidado. Excelente sabiduría, mi estimado. Lo felicito. Muy bien. Brenda Esmeralda. Creo que ahora no sé si estábamos. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Brenda? Bien, gracias a Dios por acá. Bueno, la verdad que muy interesante los beneficios que recibimos al crear nuestro buyer person, ¿verdad? Y yo creo que la ventaja más sobresaliente de esto es porque podemos conocer no solo a nuestros clientes actuales, sino a los potenciales. Nos ayuda a conocer a los mejores y también a la estrategia que podemos dirigir, la mejor estrategia que se puede aplicar a esos clientes. Así que vamos a dar uso a esta estrategia del buyer person. Excelente, Brenda. Tiene razón. Es necesario y justo lo que usted dice. Perfecto. Gracias. Cristina Alejandra Chavarría. Buenas noches. Buenas noches. Pues me quedo, verdad, como es importante, verdad, cuando uno va a comenzar a ser también ese buyer person, porque facilita, facilita a uno crear una mejor estrategia para las personas a las cuales nos queremos, verdad, dirigir. Entonces me quedo con eso. Excelente, Cristina. Bueno, tiene razón. Nos ahorra plata en gran manera. Nos ahorra plata. Douglas Armando Rosa. ¿Con qué se queda, Douglas? Buenas noches. Me quedo con la herramienta para adquirir información y crear su potencial comprador o cliente. Bueno, lo de crear buyer person, al igual que cualquier otra herramienta, como usted lo mencionó, muy importante, porque nos ayuda a obtener cierta información que nos va a ser muy útil para desarrollar la estrategia. Excelente, Douglas, palabras sabias también y bien precisas, tiene razón, eso nos permite y nos establece. Francisco Javier, no sé si está por acá. Glenda Rocibel. No sé si Glenda fue la que dijo que se disculpaba. No, sí, yo creo que sí. Jessica Marcela. ¿Dónde está Jessica? Por ahí la vi. Ya se nos desconectó. Bueno. José Ernesto Mezquita Bautista. ¿Qué dice, José? Entonces, licenciado, buenas noches a todos. Este, bueno, entré ya a Tardelic, así que solo estaba viendo cómo estaban rellenando el formulario y todo eso. Me imagino, por lo que he estado recopilando acá de los compañeros, de la persona, ¿no? Del cliente potencial que podemos armar. Del ficticio, ¿correcto? Este, creo que, bueno, en pocas palabras creo que todos necesitamos sacarlo para poder entender qué tipo de cliente tenemos y a qué podemos enfrentarnos. Porque puede ser que nos salga un cliente enojado, alegre o satisfecho o un cliente que simplemente no está conforme ni con su propia vida. Y si quiere, trata la manera de hostigar un poco a cualquiera persona. Y ahí están las personas que están en atención al cliente que se ven muy afectados en eso. Entonces, ¿por qué hay clientes así? Hay clientes amargados con la vida. Entonces, un tornillo compra. No, pero mire, este tornillo, pues no me salió como yo quería. Me salió cuadrado. Entonces, trata la manera de buscar problemas. Y hay que saber entender, comprender y buscar alternativas para no perderlo. Porque, quiera sea o no, dependemos de todos los clientes. Porque el boca a boca, como usted lo ha mencionado acá, es muy importante. Un cliente de esto que diga que el material o la atención ha sido muy mala, va a generar una cadenita de muchas personas de una publicidad negativa. Y eso es algo que no queremos. Sino que estar dos, tres, cuatro pasos adelante bajo la premisa de el perfil que nosotros hemos creado para poder atender y solventar cualquier duda o circunstancia que el cliente nos coloque en el día a día. Tiene razón, tiene razón. Yo tengo, en este caso, algunos clientes que son de origen asiático. Y cuando yo lo construí, pensé en algunos de ellos, pero creo que me quedé corto. Hoy hablaba con uno de ellos. Increíble, ¿verdad? Hay que tener un poco de equilibrio, ¿verdad? Y una escucha activa muy precisa con ellos. Pero tiene razón, José. Tiene razón, ¿verdad? Gracias, José. Muy bien dicho. Katherine Abigail Ponce. Buenas noches. Hola, Katherine. ¿Con qué se queda? No, pues bien interesante. Eso que hicimos sobre el voy a persona, pues porque, como se lo dice, aprendemos a conocer a los diferentes tipos de clientes. Tanto como los nichos. Todo eso es bien interesante. Entonces, sabemos, nos ayuda a identificar qué productos podemos venderle, a personalizar también el cliente. Y sí, la verdad que eso es todo bien interesante porque yo nunca había visto eso. Ah, también me quedo con prudencia al hablar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Me parece bien. Gracias. Gracias, Katherine. Muy amable. Katherine Vanessa Argueta Brito. La veo por acá conectada, Katherine. ¿Tendrá acceso al micrófono? Bueno. María Fernanda Ábrego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, 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 perfectamente. Ok, que eso se está acortando. Este, yo me quedo con dos cosas este día. Para comenzar, me quedo con una de la herramienta del buyer personal. La verdad, nunca había visto eso. Que uno podía hacer eso por, eh, identificar un buen testicio por medio, o sea, realizarlo. No sabía que se podía hacer esa herramienta. Y creo que es bien interesante porque analizamos, este, todos los posibles clientes que con uno se puede enfrentar. Pero ya que todo hay, de todo hay en esta vida. Y también me quedo, este, con la prudencia al hablar y con la moderación al actuar. Porque tiene razón, mucha razón. Porque, o sea, la moderación, la prudencia al hablar, a veces, el sentido de que hay algunos clientes que lo sobre malentienden a uno, ¿verdad? Que uno lo trata amable, pero piensa en otra cosa. Entonces, siento que la moderación al hablar, también hay ciertos límites donde uno puede ser amable sin que sea algo mal, ¿verdad? Y eso supongo que me quedo también. Sí, gracias María Fernanda. La cultura salvadoreña a veces es muy mal pensada y es así, ¿verdad? Tiene razón. Gracias, muy amable. Nancy Liliana Joan Mina. Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo completamente impactada con la tecnología que tenemos para hacer un montón de cosas. O sea, y siento que la mayoría de empresas o en las que yo he estado, no sé por qué no se meten como tanto hacia la onda del marketing. O sea, teniendo tantas herramientas, creo que aún está muy desconocido como esta parte. Y bien impactante, ¿cómo es que podemos crear una persona ficticia que realmente es una persona real allá afuera a la que podemos llegar? Y, o sea, con ese perfil podemos nosotros ver qué perros nos pueden poner para algo y solventarlo antes de que nos lo digan. Entonces, realmente ocupar todas las herramientas que tenemos e irlas conociendo, averiguando, es muy, muy, muy importante realmente el conocer esa parte. Excelente, Nancy. Tiene razón, ¿verdad? Las herramientas son para eso. Les acabo de colocar ahí en el, para los que me lo estaban pidiendo, ahí en el chat de Zoom. Se los acabo de colocar ahí, ¿verdad? Creo que algunos ya la conocían en este sitio y sí es importante. Rosa María Villalta, ¿con qué se quedan? Bueno, yo me quedo con la parte cognitiva y conductual porque dentro de una estrategia son etapas que no deberían de faltar. En la cognitiva vamos a lograr posicionar nuestra marca o el producto en la mente del consumidor y en la conductual vamos a lograr que esta persona llegue a la acción de la compra. Entonces, me quedo con estas dos cosas que es como muy importante y todo lo demás que los compañeros han hablado. va como de forma implícita en todo el proceso hasta lograr el cierre de la, de la, de la ventaja. Y eso. Tiene razón, tiene razón. Excelente, Rosa María. Es así, es así. Realmente fuera interesante el poder siempre tener presente con qué vamos a atacar, ¿verdad? Siempre es importante. Sandra Carolina Medrano. Buenas noches. Buenas noches, Sandrita. ¿Con qué se queda? Bueno, yo me quedo con el uso de la herramienta. Me parece muy importante conocer al cliente. Y como lo decía Nancy, creando una ficticia podemos tener real. Entonces, y eso nos permitiría conocer qué situaciones podemos enfrentar y qué podemos mejorar antes de que vayan a suceder las cosas. Entonces, creo que es muy importante el uso de esta herramienta que nos va a permitir conocer mejor a los clientes a los cuales nos debemos. Y ahí, y es gratuita, ¿verdad? Ahí la pueden, la pueden utilizar, ¿verdad? Hay una que se paga, yo tengo una que se paga, es un poco más amplia, pero lo básico está ahí. Lo básico está ahí. Bien dicho, Sandrita. Bien dicho. Sonia Elizabeth Hernández. ¿Por ahí vi a Sonia? ¿Se nos habrá caído, Sonia? Bueno. Y en este caso, Wendy Beatriz. Buenas noches, Lick. Bueno, yo me quedo con todo el Vaya Persona, ¿verdad? Le agradezco mucho porque es una herramienta que nunca la había visto, Lick. Pues realmente me quedo con todo y ahorita la estoy descargando, ¿verdad? Para comenzar a utilizarla. Muchas gracias, Lick. Al contrario. Gracias por la confianza, Wendy. Muy amable. Gracias, Lick. Ok. Xiomara Elizabeth Gómez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues igual, como todos mis compañeros dijeron, ¿verdad? La herramienta que nos mostró estuvo bastante interesante. Yo no tenía ni idea que había una herramienta para hacer como que el Vaya Persona que estábamos hablando. Y siento que es bastante, o sea, nos ayuda bastante para poder conocer el Vaya Persona a quien va dirigido el proyecto o el producto porque nos va a indicar quiénes van a ser nuestros clientes potenciales, ¿verdad? Y de esa manera podemos, pues, ver qué estrategia es la que conviene más para poder llegar a lo que usted nos indicaba, que era importante saber las estrategias a utilizar, las campañas en las que se puede desenvolver uno y el presupuesto, pues, para evitar los costos que muchas veces no son requeridos, quizás no son necesarios. Y tiene razón, ¿verdad? Algunos costos de repente no los podemos evitar claramente cuando las conocemos, los conocemos, esas características muy particulares que tienen en determinado momento. Solo quiero terminar contándole lo que hice para determinar un Vaya Persona de servicios especializados. Me puse a pensar qué es lo que de repente alguien puede necesitar, ¿verdad? O sea, nosotros certificamos, formamos, establecemos, su servidor es el único que, soy la capacidad instalada de la empresa, ¿verdad? Y, pero lo particular es qué intereses realmente quiere obtener esa persona, es decir, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Por ejemplo, alguien acá, cuando mencioné las edades de 25, 35, fue sensible, ¿verdad? Entonces, ¿qué será la parte sensible de las edades, verdad? Yo hablaba este día con alguien que tiene 73 años, tiene él, ¿verdad? Es un asiático. Y los intereses de él siempre es oferta, oferta. ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu oferta? Te compro, pero ¿cuál es tu oferta? Y siempre le doy una oferta, ¿verdad? Le doy una oferta, va a quedar grabado, pero siempre la siguiente oferta va un poquito más arriba, pero siempre le doy una oferta. Entonces, porque yo sé que él siempre pide su interés, siempre que la palabra oferta vaya en el precio. Conozco a este cliente porque lo construí en el Valle Personal, porque en la cultura salvadoreña y centroamericana, en algunos, ¿verdad? Guate no mucho, pero le gusta en este caso el ofrecer, ¿verdad? Vale 1.300 el producto, ¿verdad? Pero ofrecen 800. Siempre está el tanteo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, pero nos ahorra dinero, publicidad y, por supuesto, la estructura que nosotros vamos a diseñar para atraer a estas personas. Indudablemente, quiero decirles que la construcción del Valle Personal no es opcional para, en este caso, para nuestras áreas, es indispensable. Le va a ayudar para construir su campaña, para construir su estrategia y para la inversión que va a hacer. Con eso, usted amenora la inversión o puede aumentar la inversión en áreas sensibles. Campaña, estrategia e inversiones. Qué gusto el poder saludarles, amigos, ¿verdad? Nos estamos metiendo ya en simuladores, ¿verdad? Mañana, en este caso, veremos si podemos ahondar un poco más en algo que nos interesa y es el proceso de posicionamiento. Para mí es un honor estar con ustedes siempre. Gracias, de verdad, el privilegio que me dan de estar con ustedes. Y, por favor, siempre recuerde, ingrese a la plataforma que tiene que hacer el laboratorio que está ahí, ¿verdad? Y, por favor, recuerde, son 60 minutos de la hora clase para que su asistencia sea, en este caso, obtenida. Y, para mí, es un honor siempre verle. Ella está listo para comer, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Hasta acá puedo ver, en este caso, ya los platitos, ¿verdad? De comida. Pero es un privilegio estar con ustedes. Gracias por dejarme entrar a la casa de ustedes. Les mando un abrazo. Bendiciones enormes. Y nos vemos mañana, por favor. No falle. Tengo algo para ustedes en este curso. Y sé que se va a ir con las manos llenas. Gracias, Lidia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.